Sergio Caneuqueo Huircapán, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de la Frontera. Tiene estudios en salud intercultural y estudios culturales por la Universidad de Chile. Actualmente es investigador adjunto del Centro de Investigaciones Interétnicas e Interculturales de la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado en diversas investigaciones académicas y publicado más de una treintena de textos de carácter históricos, políticos y sociales ligados al mundo mapuche. Entre sus publicaciones de mayor reconocimiento se encuentra la coautoría del libro Escucha Huinka. Ha colaborado en obras con el Premio Nacional de Historia Jorge Pinto y prologado trabajos de investigadores nacionales y extranjeros. Hoy, con Sergio Caneuqueo, conversamos sobre la historia del movimiento social mapuche. Sean bienvenidos al Café. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café, acá en Ufrovisión, como siempre, el canal de la Universidad de la Frontera. Ustedes ya conocieron a nuestro invitado. Para quienes se incorporan tarde al programa, estamos con Sergio Caneuqueo, historiador de acá de la Universidad de la Frontera, investigador, autor y coautor también de numerosos libros que hablan principalmente del tema del que vamos a conversar hoy día en el Café. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, básicamente. Sí, porque tenemos un tema muy interesante que aborda muchas temáticas también de lo que ha sido el movimiento mapuche en la región y también en el país. Porque debemos decir que de acá se ha extrapolado hacia otras regiones una forma de organización que ha permitido visibilizar demandas, y entre otros aspectos de la cultura, Sergio, ¿qué es lo que es el movimiento social mapuche? Bueno, el movimiento, en términos formales, comienza en 1910. O sea, a partir de 1910 surge, digamos, la sociedad caupolicán y, bueno, tenía dos puntos claves. El punto uno era enfrentar la violencia, o sea, después de la ocupación de la Araucanía, después de una guerra que dura más de 20 años, desde 1862 hasta 1884, se genera todo un clima de violencia, todo un clima de violencia donde la violencia es cruzada para todos lados. O sea, violencia entre colonos chilenos, violencia entre colonos chilenos, extranjeros, mapuche. O sea, la violencia está a la orden del día. Y en esa situación también comienzan los despojos de tierra. Entonces los despojos de tierra comienzan también de manera muy violenta, o sea, con quemas de roca, expulsión de familia, aparición de títulos de dudosa procedencia. Entonces la sociedad caupolicán comienza ya en 1910 a formalizarse como organización. ¿Qué es lo que es la sociedad caupolicán? La sociedad caupolicán es la primera organización mapuche que se conoce en términos formales y políticos. ¿Pero esta organización está en qué tipo de estructura? Bueno, la mayoría de ellos son descendientes de los grandes loncos del siglo XIX. Entonces están desde Necumán, gente como los Romeros. Hay una infinidad de descendientes de loncos que la mayoría han pasado por la educación formal. La mayoría son profesores. Y entre ellos, igual, también con muchas relaciones con entidades mencionales como la Iglesia Anglicana, e incluso profesores como Tomás Guevara, que es el gran sistematizador de la época de la historia mapuche. Entonces, bueno, esta organización nace para proteger a los mapuches. Como te decía, tanto de la violencia como de la usurpación de tierra. En términos legales, digamos. ¿Empiezan a prestar asesoría? ¿Cuál es el rol que ellos tienen? Empiezan a prestar asesoría, comienzan a plantear sus ideas políticas dentro de la prensa, o sea, ocupan los medios de comunicación, se relacionan con el Estado. Comienza una fuerte dinámica, digamos, por frenar estas dos situaciones, la pérdida de tierra y la violencia. Y en ese marco, ellos comienzan, digamos, también una campaña por generar, por ejemplo, mayor amplitud de educación, por ejemplo, para el mundo mapuche. Entonces, esta organización comienza muy fuerte, comienza a... Y como tú decías, o sea, el núcleo parte en Temuco y comienza, digamos, su idea a expandirse al resto de lo que antiguamente era el territorio mapuche, que estaba entre el río Bío Bío hasta lo que hoy en día conocemos como Portomón. Entonces, bueno, hay que recordar también que en este periodo, esta usurpación de tierra comienza, digamos, a generar también otros fenómenos. O sea, la gente al empobrecerse, porque aquí hay un dato muy fuerte, o sea, los mapuches manejaban 5 millones de hectáreas antes de que entraba el Estado chileno, y cuando entra el Estado chileno, después de la guerra y la repartición de títulos de Mercedes, queda en 500.000 hectáreas, eso corresponde a un 10%. Entonces, también, esta organización comienza a enfrentar esa situación de la pobreza crónica también. ¿Ese manejo, digámoslo, estaba establecido en los títulos de Mercedes que se reconocen hoy día para la recuperación de tierra, principalmente? Claro. Bueno, acá ellos no solamente tienen que luchar con el título de Mercedes, sino también tratando de manejar distintas legislaciones que dieron origen a la propiedad indígena. O sea, en 1866 se creó una primera ley, digamos, para el reconocimiento de la propiedad indígena, y esa ley no se respeta. Esa ley, cuando llega a 1884, la ley cambia en todo, en criterios, en un montón de cosas. O sea, se ha hecho el cálculo, por ejemplo, de qué hubiera pasado si esa ley se hubiera respetado, y el cálculo es que los mapuches hubieran quedado aproximadamente con 3 millones de hectáreas, porque los mapuches, antes de la entrada del Estado chileno, era una sociedad básicamente ganadera, entonces ocupaban mucho espacio por el tema del forraje. Y después de eso, después de 1884, la ley está en una visión agrícola, entonces, por lo tanto, a los mapuches solamente se les reconoce la tierra que ellos usaban en términos agrícolas, que es mucho menor, y por ello que la diferencia de 3 millones a 500 mil es grande. Y eso lleva, digamos, a un giro dramático, porque cuando una cultura, digamos, se basa en una lógica productiva y tiene que pasar forzadamente a otra, los resultados no son los esperados, o sea, no son buenos. Entonces, y fuera de ello, a diferencia, por ejemplo, de las empresas colonizadoras, por lo menos las empresas colonizadoras, al colono se le garantizaba 40 hectáreas, más 20 hectáreas por hijo hombre. En el caso de Mapuche, al entregarse los títulos a Merced, cada persona tocaba aproximadamente 4 hectáreas, o sea, y eso sí, o sea, llegaba a las 3 hectáreas. Entonces, esa reducción tan grande llevó que justo en pocos años se saturaran las comunidades. Entonces, obviamente, esta primera organización tuvo que lidiar también con eso. O sea, tenemos gente que comienza a migrar hacia el norte, principalmente Santiago, llegan hasta el norte del país, Antofagasta, y más al norte. O sea, comienza un éxodo Mapuche porque las tierras se hacen pocas para trabajar. Entonces, este primer movimiento, que, o sea, bueno, yo lo que hago en este libro... En este libro, Escucha Winca, que es un libro, además, que es bien conocido, digamos, en el ámbito de las ciencias sociales, investigadores, sí. Claro. Lo voy a poner ahí. Bueno, este libro justamente trata de demostrar más o menos cuál fue el contexto en el que surgen estas organizaciones. Entonces, por un lado está el movimiento, pero por otro lado analiza las transformaciones que se va teniendo como sociedad. Entonces, bueno, hay transformaciones que las va modelando la propia violencia, por decirlo así. O sea, esta situación, digamos, de... Por ejemplo, nosotros tenemos un ícono acá en Temuco muy llamativo, que es esta escultura que está en el centro de la Plaza de Armas. Que se supone que refleja de alguna forma la idiosincrasia de la región. Exacto. O sea, si tú ves, por ejemplo, el colono, el soldado, el Mapuche, están todos de espaldas uno del otro. O sea, lo que nosotros nos damos cuenta, tanto en Escucha Huenca como en este otro libro, sobre las disputas de la etnicidad, en ambos nos damos cuenta que no se pudo consolidar durante el siglo XX una identidad regional. Y con ello, obviamente, ningún proyecto con identidad y de desarrollo. O sea, esa es la falencia que tiene... Hasta el día de hoy falta, crees, tú, una identidad regional. Exacto. O sea, hasta el día de hoy no hay una identidad regional. Lo grafica un poco lo que ocurrió hace un tiempo atrás, las imágenes bastante fuertes, cuando Carabineros desaloja a las ñañas, digamos, que son un patrimonio, digamos, de la ciudad. O sea, el turista que viene, ellos han estado también en varias fotografías donde se habla de la región como ícono, digamos. Exacto. Justamente. O sea, por ejemplo, las ñañas son el resultado de un proceso histórico de pauperización de la economía mapuche. O sea, ellas comienzan a vivir de lo que no provee de la ciudad. Entonces, los mapuches, por ejemplo, a principios del siglo XX, aprenden a hacer carbón. O sea, el carbón no ocupaba las rucas, sino exclusivamente la venta. La horticultura, que era básicamente para necesidades familias, para autoconsumo, termina vendiéndose en las calles de Temuco, así como sus productos como el motemey, el moque, las tortillas, los tejidos. Y por lo tanto son obligadas a venir a vender a Temuco. O sea, se fue generando de acuerdo a medida, digamos, de que se iba instalando la ciudad, digamos. Exacto. Entonces, por ejemplo, muchas de las ñañas, no solamente que ellas vengan a vender, sino que hay dos o tres generaciones hacia atrás que venían a vender acá a Temuco. Claro. Sí, los que somos de Temuco... Claro. Entonces, se vuelve una tradición... Es de toda la vida, digamos, de verlas. Claro. Entonces, esto se vuelve una tradición, un patrimonio de la ciudad. Y ese patrimonio está enlazado, como yo te decía, con esta situación de pobreza. O sea, como nosotros veíamos que al colono nacional, por ejemplo, se le entregó maestarios, pero también se le entregó todo lo que era insumo, todo lo que era... O sea, fuera del insumo agrícola, se le entregaron animales, se le entregó dinero, se le entregó... O sea, se le entregaron todos los aperos para poder producir. En el caso de Mapuche, recién a los 60 pudieron tener acceso, digamos, a créditos por el Banco de Estado. Y solamente algunos Mapuche, o sea, los que tenían grandes cantidades de animales y podían hipotecarlos de alguna manera. Claro. Entonces, lo que vamos viendo en esta escritura es que vamos sistematizando toda esa situación que va quedando en periódico. O sea, todas estas situaciones van siendo relatadas, van quedando huellas. Entonces, esas huellas nosotros las encontramos básicamente o en periódico, pero también en documentos estatales. Entonces, por ejemplo, acá en Temuco existe un archivo que se llama el Archivo Regional de la Araucanía. Claro. Entonces, ahí se aloja, por ejemplo, gran parte de la documentación de la Intendencia de Cautín. ¿Está ubicado en Calle Miraflores todavía? No, en Lautaro. En Lautaro, perdón. En Calle Lautaro. 11-75. 11-75, Lautaro 11-75. Claro, para los que quieran ir. Porque no es muy conocido. No, no, lamentablemente es muy desconocido. Pero, por ejemplo, ahí nosotros tenemos información de las memorias de guerra. Bueno, básicamente escuché de Winkka, revisó casi todos los volúmenes. Claro. Si bien, por ejemplo, es un artículo de 80 páginas lo que escribe ahí, tomó dos años en escribirlo. O sea, por la revisión bibliográfica. Claro. Entonces, esa revisión bibliográfica uno la tiene plasmada, a diferencia, por ejemplo, de lo que escribo ahí, a lo que escribo en este otro libro rojo. Que son las disputas por la etnicidad. Exacto. Ahí, por ejemplo, ya trabajo con fuentes orales. Fuentes orales que me testimonian la violencia. O sea, de qué manera el sujeto vivenció y cómo eso se transmitió dentro de su familia. O sea, hay varios relatos, digamos, que tienen que ver con eso. O sea, incluso algunos relatos que están tomados desde la mirada del niño. O sea, hay un caballero que a mí me emociona mucho porque, bueno, él es chileno. Pero él recuerda, por ejemplo, de cómo eran antiguamente las candidaturas. Entonces, las candidaturas llegan los choclones y, bueno, te habla toda una suerte de demagogia que había en esa época. Y uno entiende también por qué la desconfianza del mapuche hacia la política chilena. Porque siempre también, y del chileno pobre también hacia la política. Porque siempre ha habido una suerte de demagogia. Entonces, él, por ejemplo, cuenta una anécdota en la cual él decía que se armaban los choclones que eran comilonas. Entonces, en un patio grande se traía vino, se traía carne, se mataban animales y se daba de comer. Entonces, él recuerda, digamos, una pelea de políticos santiaguinos que terminan peleando en un pueblo. Entonces, y eso está mirado muy, muy desde un niño. O sea, y ahí le impresiona eso. Entonces, la gracia de trabajar con Fuente Orales, que puedo hacerle con ese libro, es también darnos cuenta de que toda esta violencia de la que se habla y que queda documentada en los archivos, también tiene una salida, tiene un cauce por el interior de la familia. Entonces, nos damos cuenta de que muchas familias van almacenando en su memoria, digamos, situaciones, situaciones de dolor. Muchas situaciones de dolor que se cargan. Entonces, claro, justamente cuando explotan, digamos, los conflictos sociales, lo hacen también de manera muy fuerte. Y pareciera ser que recién ahí como que despertamos de que había un conflicto. Que había un conflicto que había estado debajo de la alfombra, digamos, incubándose. Incubándose. Sergio, quiero que retomemos un poco la línea histórica del movimiento social. Partimos con la sociedad caopulicán en 1910. ¿Cómo se sigue articulando este movimiento social mapuche hasta lo que tenemos hoy, que son diversas organizaciones políticas, sociales, económicas? Siempre ha existido, digamos, una tendencia, digamos, entre lo más culturalista y lo más moderno, por decirlo así. Por ejemplo, en 1916 se creaba la Federación Araucana con Manuel Aburto Panguilev. Y él tiene una mirada mucho más, es una mirada bastante radical porque él trata de darle funcionamiento a lo que eran los longs, por un lado. Trata de darle funcionamiento a esto, a lo que era la institucionalidad mapuche. Pero ¿por qué estaba perdida ya para ese tiempo? ¿O estaba un poco...? De hecho, la gracia de este movimiento mapuche, que son profesores y todo eso, es que los tipos transitan en dos mundos. O sea, se mueven muy bien en el mundo occidental, pero también se mueven muy bien en el mundo mapuche. O sea, la mayoría de estos políticos mapuches manejan muy bien el mapudungún y los protocolos. La sociedad mapuche es una sociedad de muchos protocolos. Entonces, la gracia de estos sujetos para ser líderes es que manejan esos protocolos, o sea, a un nivel tanto de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer y del discurso. O sea, cómo armar un discurso mapudungún. Y por otro lado, tienen esta otra capacidad, la mayoría por ser profesores, de ser bastante pedagógicos para enfrentarse al Estado o para expresar las demandas del mundo mapuche. Entonces, son sujetos que se mueven en esas dos líneas. La Federación Araucana, por otro lado, también plantea eso, pero con el matiz, digamos, de enfocar más el tema a concentrar el poder, digamos, de la antigua autoridad. Entonces, de hecho, por ejemplo, Aborto Panguilef es un tipo sumamente innovador. Él utiliza todos los medios que tiene a su alcance. Incluso, por ejemplo, llega a teatralizar, o si alguien quisiera hacer una historia, por ejemplo, el teatro mapuche, él tiene que pasar por Aborto Panguilef. Él, por ejemplo, lleva jóvenes a Santiago que van a mostrar cómo se juega el palín, pero también lleva, por ejemplo, una selección de fútbol mapuche, que lleva, por ejemplo, trata de representar los hitos culturales del mundo mapuche a través de la teatralización. Entonces, y esto lo hace con una visión política, no como una forma de entretenerse, sino con una visión de que el país se entere de que existen personas, de que existen otras sociedades. Entonces, él tiene una visión, digamos, de que nosotros como sociedad somos un pueblo y como pueblo también tenemos esos derechos y el derecho como a plantearnos por nosotros mismos, a desarrollarnos por nosotros mismos. Entonces, él mantiene esa línea. Entonces, es bien interesante porque él logra mucha adhesión. Y en un momento también quiebra con alguna institución, o sea, en un momento quiebra con la institución, con las instituciones católicas. Y eso le significó, por ejemplo, estar relegado. Él estuvo relegado junto con Recavarra, el padre del Partido Comunista, en el norte, o sea, se conocieron. Entonces, él, digamos, como sujeto, es un sujeto muy espectacular, o sea, con un carisma, con una capacidad de innovar, pero dentro de los marcos de la cultura. Entonces, este movimiento mapuche también es un movimiento mapuche con mucha creatividad. O sea, un movimiento con mucha creatividad, pero que también al mismo tiempo va estableciéndole ciertos puntos al Estado. O sea, como yo te decía, los puntos son la violencia, por un lado, la violencia ejercida en contra del mapuche, y el tema de, digamos, de la pérdida de tierra. La tierra siempre ha sido, y la violencia, bueno. Y en el caso, por ejemplo, de Aborto Panguilev, esta capacidad de establecer autonomía, o sea, autonomía frente al Estado. En términos de administración, o sea, él en algún momento plantea que los loncos deberían dirimir en aspectos que son de la justicia ordinaria. Entonces, por ejemplo, pelea entre parejas, no deberían llegar a juicio, o conflicto entre vecinos, no deberían llegar a un juicio, digamos, ordinario, sino que deberían resolverse dentro del marco de los loncos. Entonces, él plantea una autonomía que, yo cuando lo leo y lo veo así, me hace recordar mucho a lo que hicieron los catalanes bajo la corona española. O sea, los catalanes, ellos administraban lo que hoy día podrían ser los juzgados de policía local. Ok. O sea, ellos mantenían esas cuotas, y por ejemplo, en esos juzgados se hablaba catalán, o sea, también mantenían una vitalidad cultural muy fuerte. O sea, de hecho, eso es lo que hace que el pueblo catalán todavía mantenga, digamos, su lengua. Ah, claro. Entonces, en el caso de Aborto Panguilev también trata de mantener una institucionalidad vigente, o sea, que no sea absorbido por los tribunales, que no sea absorbido por los municipios, que no sea absorbido, digamos, por las gobernaciones de la época. Entonces, pero finalmente ellos en un momento se dan cuenta que esta tensión no era benéfica, que hacia 1940 se unen formando la organización más grande que tuvo el mundo mapuche, que se llamó la Corporación Araucana. Y esta Corporación Araucana funcionó hasta los años 60. Incluso pasaba los 60, pero funcionó... Y su rol principal también eran las tierras. Su rol principal seguía, de hecho, se fundan porque a partir de 1940 se hace una interpretación de la ley indígena de esa época y se comienzan a vender las tierras. Y fue justamente las tierras que están en Arauco y las tierras que están principalmente en Mayego las que fueron compradas. Entonces, de las 500.000 hectáreas, de repente se hace el conteo de tierras y estamos en 350.000. O sea, 150.000 hectáreas ya habían ido desapareciendo de manos de los mapuche. Entonces, esta organización presiona y después de 7 años, ya en 1947, logran frenar. Y en algunos casos lograron que esta prohibición de ventas fuera retroactiva. O sea, ¿tú crees que sin este movimiento, digamos, hubiese sido peor? Sí. Yo creo que si la corporación araucana no hubiera nacido, si estas organizaciones no se hubieran unido... Igual habían otras organizaciones más pequeñas, pero si estas organizaciones principales no se hubieran unido... Y claro, o sea, entre 1940 y 1947 el despojo hubiera sido mucho mayor. Y eso marca también la diferencia, también de la conflictividad. O sea, Arauco y Mayeco siempre han sido los sectores más conflictivos justamente porque fue donde más se ha intervenido para la usurpación de tierra. Ah, claro. Entonces, y esto es lo que después se recrudece en los 90 con la explotación forestal. Claro. O sea... Y es lo que tenemos, digamos, hasta el día de hoy... Es el conflicto actual. Ok. Exacto. Ellos lograron frenar parte de eso para que las comunidades no se desaparecieran, digamos, ni de Arauco ni de Mayeco. Oye, ¿y cómo eran esas ventas de tierra? Mira, muchas de estas ventas se llevaban por medio de un mecanismo que eran los juzgados de indios. Y en estos juzgados de indios se hacía un proceso que se llamaba partición. Entonces, se dividía la tierra y entraba, digamos, automáticamente al mercado de tierra. Y en otros casos no había partición, pero se hacían otros tipos de chiquiñuelas, digamos, en las cuales... Pero legales, digamos, amparadas en una legislación... Sí, amparadas al filo, al filo, pero... Al filo de la legal. Porque se suponía que, por ejemplo, las tierras no eran... las tierras eran inalienables, o sea, no se podían vender. Las tierras no se podían vender, pero había cierto... por ejemplo, por temas de deuda y ese tipo de cosas. Finalmente terminaron cediéndose. Entonces, esa es una situación, digamos, que ya está bastante común. Entonces, bueno, lo que tratan de hacer la corporación araucana es intervenir los juzgados de indios. Y ya a 1953, básicamente, cuando triunfa Ibañez, logran meterse dentro del gobierno Ibañez. Y Coñepan, digamos, que es el gran líder, logra ser ministro de Tierra y Colonización, que en el fondo es lo que hoy en día conocemos como el Ministerio de Agricultura. Entonces, él interviene y al intervenir logra crear una institución que se llamó Dacin. Entonces, el Dacin se suponía que era una dirección que era algo muy parecido a lo que actualmente tenemos con la CONADI, una institución apuntando al desarrollo. Y en esta institución, por ejemplo, comenzaron a armarse una pequeña élite indígena ligada al mundo de la burocracia. Hasta ese momento, eso era muy débil, entonces, cada vez comienzan estos sujetos a intervenir en el aparato burocrático del Estado. Y a partir de ahí, por ejemplo, surge este convenio con el Banco Estado, por ejemplo, para los préstamos. Comienzan a surgir como las primeras ayudas, digamos, hacia el mundo indígena. Porque hasta ese momento, el mundo indígena no tenía ayuda estatal, prácticamente. Entonces, de ahí nacen como las primeras intervenciones sociales hacia el mundo indígena. Ahora, esto cambia, este escenario, cuando pierde las elecciones de Ibañez en el 60, y hay una modificación de la ley. Yo te había hablado de los juzgados de indios. Bueno, los juzgados de indios básicamente trataban el tema de la tierra. Entonces, bueno, se llegaban los juzgados de indios porque o yo quería vender la tierra, o yo estaba reclamando por usurpaciones de tierra. Entonces, esas eran las causas principales. Bueno, Alessandri miraba con mal ojo a los indígenas, y sobre todo por este apoyo que le dieron a Ibañez. Entonces, él arma una nueva ley, a donde modifican los juzgados de indios y pasan a ser juzgados de letra. Ahora, este solo nombre ya desconfiguró todo lo que era el que es ser mapuche cotidiano. ¿Por qué? Porque hasta esa época, te voy a colocar un ejemplo muy simple. Lo que ocurría mucho en el registro civil era que te inscribían mal el apellido. Claro. Entonces, bueno, después cuando venían la herencia por los gozos, o sea, por los pedazos de tierra, tú tenías que probar que eras hijo de quien murió. Y muchas veces, por ejemplo, al inscribirte mal el apellido, tenías que rectificar el apellido. Entonces, esta rectificación antiguamente se hacía solamente en el registro civil. Al llamarse de letra, esta rectificación pasa a hacerse en el juzgado. Entonces, si bien los juzgados ya estaban saturados por las demandas de tierra y todo eso, con estas cuestiones colapsan. Entonces, lo que tenemos en el 60, básicamente, es un colapso de los juzgados de indios y con esto también se hipoteca, digamos, la confianza en el Estado. O sea, que el Estado no podía resolverlo. De hecho, muchos jóvenes dicen, bueno, acá nosotros los mapuches ya no tenemos nada que hacer porque esta gran organización que logró enquistarse en el Estado no funcionó. Y en ese contexto es que jóvenes mapuches abrazan a la izquierda, a la izquierda socialista, a la izquierda marxista de esa época, y algunos militan o en el Partido Socialista, en la izquierda cristiana, y un número importante en el MIR. Eso te iba a hablar, te iba a preguntar puntualmente el rol del MIR acá en la región de la Araucanía, bueno, en el Bío Bío, ni hablar, digamos, porque son... Claro, por la cercanía, claro. Claro, entonces, bueno, el MIR que comienza con una política, digamos, de exacerbar los antagonismos de clase, uno de esos puntos termina siendo lo que ellos llamaron el Frente Campesino y que después ellos le dieron forma con la creación del MCR, el Movimiento Campesino Revolucionario. Y bueno, dentro de eso comienzan a reclutar a jóvenes mapuches. Y la mayoría eran estos jóvenes que habían, que sus papás habían participado de estas grandes concentraciones, o sea... Aquí ya estamos en la década del 70... Llegando a la década del 70. Entonces, en esa época, básicamente, lo que ocurre es que estos jóvenes, disilusionados, digamos, de lo que habían sido los 60, básicamente, dicen, bueno, aquí hay que optar por otra vía, mucho más rápida, mucho más fuerte. Entonces, el MIR y los partidos de izquierda caben muy bien. Hasta esa fecha, las expresiones de izquierda en la región no habían sido mínimas, o sea, prácticamente no tenían representatividad, no... Era básicamente muy, muy... Eran muy pocos los partidarios, digamos, de la izquierda. Pero con esta disilusión, el mundo campesino mapuche, pero también el mundo campesino chileno, abrazan, abrazan estas nuevas ideas. Más que por ideología, es por un tema de justicia social. O sea, se va generando una conciencia de la injusticia social que comete el Estado al dejar pasar las cosas, y por otro lado, la sociedad, digamos, que está compuesta por los colonos nacionales y los colonos extranjeros, que eran los que se habían aprovechado de los pobres. Oye, Sergio, y en dictadura, ¿cómo funcionan las organizaciones sociales mapuches? ¿Se fortalecen o se retraen? Mira, lo mismo que se hace, entonces hay un cambio generacional, y ese cambio generacional abre un todo. Como te decía, el golpe, bueno, todos estos jóvenes hipotecando sus sueños de mejorar las condiciones con los asentamientos, de repente se ven golpeados, masacrados, y muchos de los actores políticos mapuches no podían ser públicos. Melillán, Poinemal, por ejemplo, sujetos que llevaban una vida pública y ya no podían hacer vida pública. Entonces, los jóvenes mapuches comienzan a articularse de distintas maneras, ya sean por sus familiares, ya sean por sus amigos, y comienzan a buscar, por ejemplo, algunos espacios. ¿Qué espacios quedaban en esa época? La iglesia. Y la iglesia, no solamente la iglesia católica, también habían otras expresiones de iglesias que también cobijaron a estos jóvenes. Y a partir de ahí, estos jóvenes comienzan a rearticular los mapuches con lo que se llamaba los centros culturales. Y los centros culturales, digamos, si bien los partidos operaban de manera muy precaria, estos centros culturales abrieron a los jóvenes la posibilidad de... Organizarse. Organizarse, pero también generar las expresiones que ellos quisieran. Entonces, por ejemplo, bueno, en estos últimos tres libros, lo que yo veo, por ejemplo, es cómo los jóvenes conducen, digamos, también una revolución cultural que sus mayores no habían visto. O sea, sus mayores habían estado casados con el tema del socialismo, pero ellos ven una alternativa, que era volver de nuevo a lo propio. O sea, esto que planteaba Aborto Panguilef en su momento, ellos comenzaron a retomarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, el golpe abrió una reflexión. O sea, ¿qué tal...? Oye, pero cuando ellos retoman esto, ¿lo retoman sabiendo, digamos, de la experiencia anterior? ¿O fue, digamos, que se fue generando de manera más espontánea? Justamente. Bueno, aquí se dieron dos cosas. Uno, hay un sector que se venía cuestionando si realmente se iban a poder desarrollar como Mapuche al interior, digamos, del socialismo. O sea, de hecho, el hombre pájaro, que había sido un dirigente político en esa época, y hoy es un líder cultural, en esa época ya se cuestionaba si el socialismo iba a ser tan benéfico. ¿Lorenzo de Iyapán? ¿Lorenzo de Iyapán, sí. Don Lorenzo, él ya se cuestionaba eso, porque él en ese tiempo era dirigente Mapuche en Santiago. Él después migra para acá. Y así varios jóvenes se venían cuestionando. Y bueno, estuvo el caso de los asentamientos agrarios donde los Mapuches no podían congeniar por su forma de llevar la economía. O sea, los asentamientos agrarios planteaban la monoproducción, y los Mapuches estaban acostumbrados a una producción diversa. Entonces, no entendían por qué tenían que basarse en una lógica de monoproducción. Entonces, hay una serie de, digamos, de techos que tenía la izquierda para el mundo Mapuche que comenzaron a cuestionarlo. O sea, realmente el socialismo no servirá a futuro. Hasta ese tiempo tenemos que recordar que el socialismo todavía era una vía y una articulación económica. O sea, entonces, hubo otro segmento de manera más espontánea empezó a buscar en lo propio. Entonces, así como, por ejemplo, se creó un grupo de teatro, que era... el grupo de teatro lo dejaron desarrollarse porque pensaban que había que tener una entrada, digamos, en las comunidades para ir a hacer política. Entonces... Es una herramienta, entonces, para... Claro. Pensaron que iba a ser una herramienta. Entonces, claro, hagamos teatro, juntamos la gente y después del teatro viene, digamos, el sujeto político que viene a tirar las líneas, viene a decir qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que comenzó con estos jóvenes? Que comenzaron a hacer primero teatro, de ahí comenzaron a tomar experiencias del mundo Mapuche y comenzaron a profundizar en la historia. Tú me decías que ellos se relacionaron o parte de ese grupo de origen a lo que fue el Consejo de Todas las Tierras, en la década del 90 ya. Exacto. Este grupo... Es interesante porque este grupo son jóvenes, la mayoría secundarios. Son secundarios, básicamente, ninguno pasa por la universidad y comienzan a hacer militancia y dentro de esta militancia comienzan a tener una relación crítica con la izquierda y comienzan a buscar en la cultura, en el Kimun, digamos, qué es lo que podía ser un nuevo proyecto político. Y este nuevo proyecto político comienza a socializarse con un sector de la izquierda que era la socialista comandante, en la cual ellos también comienzan a tener quiebres con el mundo marxista, principalmente, y comienzan a buscar una nueva línea, una nueva línea de expresión. Y en eso van cuajando y estos sujetos, a medida que van avanzando, por ejemplo, comienzan con obras en castellano y terminan haciendo obras de Mapuche. Mapuzungún, completa, completa, o sea, ni siquiera traduciéndola, o sea, hacen obras, es Mapuzungún, y el que va a escucharla es un sujeto que sabe hablar Mapuzungún y que también se emociona con eso. Oye, y paralelamente, la CAM, ¿ya se estaba organizando...? No, la CAM es muy posterior. La CAM... Porque estamos en la década del 90. En la década de los 90, cuando surge el Consejo, hay una tensión que se genera con el mundo Mapuche que se articula en la concertación. Hay un mundo Mapuche que dice, bueno, o sea, aquí para asegurar los derechos, por ejemplo, Convenio 169, posteriormente iba a salir la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ellos señalaban, bueno, hay que estar dentro del Estado y por otro lado, la situación de pobreza nos obliga a crear una institución que preste ayuda social a los Mapuches, pero no solamente ayuda social, también se pensó en la idea de desarrollo. Por eso la CONAI se llama Corporación de Desarrollo Indígena. Claro. Entonces, en esta pugna, el Consejo de todas las tierras decía, no, o sea, si nosotros le entregamos esto al Estado, el Estado va a tener la tutela del mundo indígena. Entonces, por lo tanto, nosotros lo tendríamos que regular. Y es por ello que ellos se quiebran antes de los 90. O sea, el quiebre que hay entre el Consejo y el resto se quiebra antes, digamos, del apoyo, por ejemplo, que las organizaciones Mapuches le dan a Elwin. Y esto se mantiene y, de hecho, el Consejo rechaza la ley indígena. Claro. Pero las otras organizaciones que se llegaron a la concertación hacen un lobby bastante grande y, por lo tanto, sale con un gran apoyo la ley indígena y, entre ellos, había un fuerte cuestionamiento a lo que habían hecho estas organizaciones durante los 80. Y en esa tensión es que, en Concepción, en, digamos, gente, digamos, de Yeu Yeu, del sector de Tirúa, de Arauco, básicamente, comienzan a dar una discusión, una discusión, digamos, de cuál podría ser el camino. Ellos tampoco les llamaba la atención la visión del Consejo, o sea, también les generaba distancia la visión del Consejo y ellos comienzan a plantear una nueva visión. Bueno, estos jóvenes, digamos, después se parten, y queda lo que es la CAM y el otro sector siguió a un joven líder, que ahora ya es un alcalde consumado, que es Adolfo Millabur. Adolfo Millabur, el alcalde de Tirúa. Exacto, el alcalde de Tirúa. Entonces, los líderes de Millabur apuestan a tomarse el poder local. Entonces, concejalía, finalmente el municipio. O sea, ir por la vía, digamos, de la administración del Estado. Claro, porque a diferencia de lo que había sido anterior a las reformas que impuso la dictadura, la alcaldía hoy en día tiene un gran poder de resolución local. Sí, claro. Entonces, claro, y en ese sentido la discusión para ellos era o entraron en poder local o seguimos una vía alternativa. Y la alternativa es la que siguió la CAM en este caso. La que siguió la CAM. Y en esa lógica, digamos, surge la CAM, pero también se van generando, producto de los quiebres que va teniendo el Consejo durante los 92, una serie de expresiones, donde están los huanchunados, donde, bueno, la CAM que aborda Mayeco y Cautín, pero finalmente también se quiebra lo que había en Mayeco. No rompen totalmente, pero sí comienzan a generar distintas formas de avanzar. Entonces, en ese sentido... Nuevos micromovimientos. Nuevos micromovimientos, exacto. Entonces, finalmente, bueno, Yaitú le ha llamado la ORT, Organizaciones Territoriales de Resistencia. Pero cada uno tiene una autonomía para decidir qué es lo que va a hacer. Incluso en términos de planteamiento político. Pero es un fenómeno que se da también muy propio de la cultura mapuche, esto de tener, digamos, distintas visiones, distintos equipos, digamos, en esta guerra, si lo podemos decir de una manera... Eso es sumamente normal. Particular, o sea, no es... Eso es sumamente normal. No es que estamos en guerra, en guerra, pero sí es muy tradicional que ellos se organizen en grupos distintos. Las veces que se ha logrado, digamos, generar un impacto grande ha sido gracias a las confederaciones. Entonces, por ejemplo, lo que yo te mencionaba con Coñepán y la Corporación Oroxcana, finalmente era una confederación de organizaciones. O sea, habían expresiones más chicas, Wigiches, de acá, que lograron meterse dentro de lo que era la corporación o simpatizaban con la corporación y generaban alianzas políticas. Y eso era en base, digamos, a esta idea de confederación. Entonces, la gracia de una confederación es que cada sector también tiene una autonomía para decidir. Sergio, estamos ya llegando al final de este programa. Se hizo cortísimo, porque es mucha información. Sí, demasiado. Tenemos libros así... Voy a mostrar de nuevo este, que es el primero, que él escucha Winca, porque es, digamos, un libro muy particular, porque son historiadores mapuches, de acá de la Universidad de la Frontera también. Casi todos. Casi todos. O sea, todos. O todos, en realidad, sí. Y que en sí, ustedes también son un movimiento social mapuche, que en este caso está escribiendo la historia y trayendo al presente mucha historia que tampoco se conoce en los libros oficiales o en los textos escolares, digamos, y que forma parte de lo que nosotros, como habitantes de la región, desde mi particular visión, creo que debiéramos tener. O sea, un mapa un poco más completo de la historia de cómo se formó la región de la Araucanía. Quiero dejarte los últimos minutos al cierre para que puedas dirigirte a las personas que te están escuchando y que te están viendo. O sea, bueno, te reitero el agradecimiento, la invitación ha sido muy oportuna para mí, en el sentido de que, básicamente, uno también va concluyendo con cierta idea. Ahora, lo que yo te digo, básicamente, y lo que uno ha logrado ver es que hoy en día el movimiento, si bien ha tenido una cierta distancia con la sociedad mapuche, pareciera ser que la sociedad mapuche va a tener que escoger en qué derechos posesiona más, los derechos individuales por ser indígena o los derechos colectivos. Al parecer, después de la cifra del último censo, en la cual somos más de un millón y quinientos, pareciera ser que el mundo mapuche se está volcando más a esta idea de los derechos, lo que uno podría llamar como los derechos civiles. Y, por ejemplo, está erradicando todas formas de prácticas de racismo y se está apuntando hacia eso, más que los derechos colectivos. Mientras que el movimiento mapuche sigue y continúa en la senda de ganar espacios para ejercer los derechos colectivos. Ahora creo que, en este sentido, lo que falta son dos cosas. Uno, una confederación, como te decía, esta idea de unificar organizaciones por un lado, y lo segundo es la participación de la gente en la construcción, digamos, de una nueva línea política que pueda hacer un equilibrio entre los derechos civiles y los derechos colectivos. Porque también lo que nos garantiza los derechos colectivos es poder establecer los tipos de desarrollo que queremos y eso expresarlo políticamente. Así como, por ejemplo, en la autonomía española la gente puede expresar, digamos, su descontento sobre una forma de gobierno o puede expresar incluso, por ejemplo, la posibilidad de cómo se manejan, digamos, el desarrollo. Y creo que eso es necesario porque eso ayuda a profundizar la democracia. Entonces, eso le hace bien a la sociedad en su conjunto. Creo que ese es como el gran debate que se va a generar fuera, digamos, de los procesos también más llamativos como son el tema de la criminalización, que es una expresión, digamos, que asumió el Estado en estos últimos 20 años. O sea, criminalizar para frenar, de algún modo, la idea de los derechos colectivos. Entonces, creo que eso se puede revertir si apelamos a la amplitud, digamos, de poder democratizar, digamos, la sociedad. Creo que esa es la tarea pendiente que nos va quedando. Entonces, estos tipos de programas nos ayudan justamente a eso, a poder decir, oye, mira, repensemos, reevaluemos lo que tenemos actualmente. Así que, por eso, agradezco la invitación. Sergio Canuqueo, acá en El Café, historiador de acá en la Universidad de la Frontera, investigador, conversando sobre los movimientos sociales del pueblo mapuche, ya desde el origen, digamos, de la instalación del Estado chileno acá en este territorio. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Gracias, Sergio. Y nos vemos en un próximo capítulo, en El Café, en Ufrovisión. El Café, en Ufrovisión